La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, detalló que el estado reporta 1.815 casos positivos de coronavirus y 340 defunciones por dicha enfermedad. La funcionaria señaló que de los casos estudiados, 1.641 casos son negativos, en tanto que 156 pruebas están bajo análisis. Asimismo, indicó que 1.027 personas se han recuperado del virus, mientras que 304 están en aislamiento y 144 continúan hospitalizadas. Aguirre Crespo confirmó que la enfermedad predomina en los hombres con 1.090 casos y las mujeres contagiadas son 725.